Gobierno de Oaxaca incumple con millonario pago al este huapjo, instalan bloqueo en reforma. Trabajadores del sindicato de la huapjo, encabezados por Aliel Luján, realizan bloqueo vial para exigir al gobierno de Oaxaca cumpla con los acuerdos firmados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que se traduce en la entrega de más de 12 millones 500 mil pesos. El bloqueo inició pasada a las 2 de la tarde de este viernes 4 de agosto en inmediaciones de la fuente de las ocho regiones ubicadas en la colonia Reforma en la ciudad de Oaxaca. Los sindicalizados secuestraron al menos cuatro camiones del transporte público. El representante Aliel Luján señaló que iniciaron una jornada de lucha para exigir al gobierno del estado cumpla con los acuerdos a los que se comprometió a firmar el convenio en mayo del año pasado. Demandan el pago del 2% que les otorga el gobierno del estado, además de 12 millones y medio correspondiendo al programa de calidad y eficiencia del ejercicio 2022, que se debió pagar el pasado 15 de junio. Gracias. 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 Gracias.